Buenas noches, vamos a proceder a la sortida número 7 con la presencia del escribano Juan Manuel García, el inspector municipal, el señor Rastucci, que queremos recordarle que jugamos por 1.200 pesos el primer premio y una orden de compra de Bucela Hogar de 250 pesos el segundo premio. Unidades en la sentencia de BDM, que vamos a comenzar. Vamos a la unidad. Una. Decena. Seis. Centena. Cuatro. Unidad a mí. El 3.